Preparándose, partieron. Giancarlo en la delantera, segundo Wentru, tercero por fuera es Pasatura, el que va acortando distancia, cuarto el Vigía, último muy coqueto. Pasatura al primer lugar, segundo por los palos Wentru, tercero Giancarlo, cuarto el Vigía, último a dos, muy coqueto, es Pasatura a dos cuerpos, segundo Wentru. Tercero a medio cuerpo Giancarlo, cuarto a cuerpo y medio el Vigía, primera pasada por la meta, último a tres cuerpos, muy coqueto por los palos. Y en la delantera es Pasatura, segundo Wentru, tercero por fuera Giancarlo, curva a los 1500, cuarto el Vigía, último muy coqueto. Es Pasatura mantiene la delantera, segundo Wentru a tres cuartos cuerpos, tercero por fuera uno Giancarlo, cuarto el Vigía, cuerpo y medio, último a tres muy coqueto. Pasatura a medio cuerpo, segundo Wentru, tercero a uno Giancarlo, cuarto a dos el Vigía, último a tres muy coqueto en los 1200, Wentru pasa al primer lugar. Segundo por los palos Pasatura, tercero Giancarlo, cuarto el Vigía, último muy coqueto a cuatro cuerpos, Wentru un cuerpo. Segundo por los palos Pasatura, tercero Giancarlo, cuarto el Vigía, último muy coqueto a tres cuerpos. Mantiene la delantera a Wentru en la curva a los 900, segundo un cuerpo Pasatura, tercero igual distancia Giancarlo. Cuarto a cuerpo y medio el Vigía, último muy coqueto a dos cuerpos y medio. Wentru mantiene la delantera, cuerpo y medio, aumentó a dos sobre Pasatura. Tercero por fuera Giancarlo a medio cuerpo, cuarto el Vigía, último muy coqueto. Sigue la delantera Wentru, cuerpo y medio ventaja sobre Pasatura, tercero a medio Giancarlo por fuera, cuarto el Vigía. Último muy coqueto a dos cuerpos, girando la última curva. Wentru mantiene la delantera, aumentó ventajas a tres cuerpos sobre Pasatura. Tercero Giancarlo, cuarto el Vigía, quinto muy coqueto. Están en tierra derecha con Wentru en el primer lugar. Segunda ubicación, Pasatura, tres cuerpos. Tercero se ubicó por los palos el Vigía. Cuarto quedó muy coqueto, último Giancarlo, 200 metros finales. Wentru mantiene la delantera, segundo es Pasatura a dos cuerpos. Tercero a cinco cuerpos el Vigía, corta distancia, Pasatura en los últimos metros. Y Pasatura va pasando fácil al primer lugar. Segundo queda Wentru, este trate recién los últimos metros y gana Pasatura. Cuerpo y medio ventaja sobre Wentru. Tercero a cinco el Vigía, cuarto muy coqueto a seis cuerpos, último Giancarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Giancarlo en la delantera, segundo Wentru. Tercero por fuera, Pasatura, el que va cortando distancia, cuarto el Vigía. Último muy coqueto. Pasatura al primer lugar. Segundo por los palos, Wentru. Tercero Giancarlo, cuarto el Vigía. Último a dos, muy coqueto. Es Pasatura a dos cuerpos, segundo Wentru. Tercero a medio cuerpo Giancarlo, cuarto a cuerpo y medio el Vigía. Primera pasada por la meta, último a tres cuerpos, muy coqueto por los palos. Y en la delantera es Pasatura. Segundo Wentru, tercero por fuera, muy coqueto. Pasatura a medio cuerpo, segundo Wentru. Tercero a uno Giancarlo, cuarto a dos el Vigía. Último a tres, muy coqueto en los 1.200. Wentru pasa al primer lugar. Segundo por los palos, Pasatura. Tercero Giancarlo, cuarto el Vigía. Último muy coqueto a cuatro cuerpos, Wentru un cuerpo. Segundo por los palos, Pasatura. Tercero Giancarlo, cuarto el Vigía. Último muy coqueto a tres cuerpos. Mantiene la delantera a Wentru en la curva a los 1.900. Segundo un cuerpo, Pasatura. Tercero igual distancia Giancarlo. Cuarto a cuerpo y medio el Vigía. Último muy coqueto a dos cuerpos y medio. Wentru mantiene la delantera. Cuerpo y medio aumentó a dos sobre Pasatura. Tercero por fuera Giancarlo a medio cuerpo. Cuarto el Vigía, último muy coqueto. Sigue en la delantera, Wentru. Cuerpo y medio ventaja sobre Pasatura. Tercero a medio Giancarlo por fuera. Cuarto el Vigía. Último muy coqueto a dos cuerpos. Girando la última curva. Wentru mantiene la delantera. Aumentó ventajas a tres cuerpos sobre Pasatura. Tercero Giancarlo. Cuarto el Vigía. Quinto muy coqueto. Están en tierra derecha con Wentru en el primer lugar. Segunda ubicación, Pasatura a tres cuerpos. Tercero se ubicó por los palos el Vigía. Cuarto quedó muy coqueto. Último Giancarlo. 200 metros finales. Wentru mantiene la delantera. Segundo es Pasatura a dos cuerpos. Tercero a cinco cuerpos el Vigía. A corta distancia. Es Pasatura en los últimos metros. Y Es Pasatura va pasando fácil al primer lugar. Segundo queda Wentru. Este trate recién los últimos. Gana Pasatura. Cuerpo y medio ventaja sobre Wentru. Tercero a cinco el Vigía. Cuarto muy coqueto a seis cuerpos. Último Giancarlo. Gracias por ver el video.